¡Arranco! Un, dos, tres, va Conoce la postura de él que dice más y hace menos Nunca está llagando tanto en mí A modo de protesta, de molesta, que piense en esta Una guerra adecuada contra la identidad Para la trampa, un pide Vos no querés ser así Un bonita baila en poli, vos no tenés su vida Quiero que te cometen a vivir Parece ya no tener buenas razas Y tu alma era nunca capaz de Me tiembla a avanzar Sonríe con venencia Me tiembla en poli, vos no tenés su vida Pero te das cuenta La traición es un pide Ya vas a sentir pena Porque yo no salgo, yo soy de bestia Hace un horror rado, pinta gorda En este libro, en cual es el libro Gracias por ver el video.